Hoy vamos a ver unos pequeños fails del tren Railky. Muy mala calidad, no se veía claramente la imagen, me molestaba, pues yo quería ver claramente la imagen que se reflejaba para ver el estilo de feo como el patamar y la camisa eran diferentes a las que yo poseía anteriormente. ¿Acaso atravesé el espejo de esta casa? No, no puede ser posible. Pues al parecer serio, intentableco que me sorprendía no me sacaba. Estaban un montón de miembros de la banda, amigas de caídos, de seguro ya habían acabado con ellos anteriormente, cayendo de manera rápida, las puertas de bandas estaban recayendo de forma novedosa, las explosiones de sus propios vehículos, tal vez hay una sentada al altar de las vidas, pues no caían de forma rápida, al menos que apuntase a su cabeza. Esta de seguro era una de las formas más rápidas de acabar con el atas, sin querer terminar y acabar con la vida de un niño amigo, pero ya por fin todo el caos paró según yo. De todos modos quería ir a casa de CJ, así que salí corriendo hacia ella, sin duda quería pasar y ver que todo esto parase, pero de la nada me encontré con lo siguiente, una escena en donde estaba subida hablando más de CJ, llevaban prendas anaranjadas también. Estaba acompañado de Smoke Ray y de Yodilou y querían matarme, no tuve tiempo de funcionar nada, pues aquí ya no tenía salud máxima y estos terminaron acabando con CJ.